Hola gente, hoy haré que TheBattleCatsNovaPro y TheBattleDocs tengan el mismo archivo de guardado. Necesitaremos la app de APK Editor. Le picamos acá. Y buscamos el archivo APK. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¡Allí está! Cuando lo encontremos le picamos. Aquí le puedes cambiar el icono, el nombre, el centro de guardado, etc. Yo le cambiaré el nombre. Le tienen que cambiar el centro de guardado lo que está escrito ahí. Le picamos a las dos cosas que están ahí. Le picamos a las dos cosas que están ahí. Le picamos a las dos cosas que están ahí. Le picamos a las dos cosas que están ahí. Le picamos a las dos cosas que están ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ven el icono del juego cambio, si no lo vieron en el inicio vuelvan a los primeros segundos del video para ver. Aquí están las unidades que tengo en TheBattleDocs. ¿Para qué nos sirve esto pues? Tiner infinito para tener todas las unidades. ¡Oh my god! ¡Ahí wey! Ahora me cambiaré a TheBattleDocs y allí ocurrirá la magia. TheBattleDocs TheBattleDocs y allí ocurrirá la magia. TheBattleDocs y allí ocurrirá la magia. 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 Pumma, ahí están las unidades y me toco una OP. ¡Oh, my God! Pumma, ahí están todas las unidades. Espero que les haya gustado el video y si les gustó espero que se suscriban. Nunca lo digo pero hoy sí.